Hola, buenas tardes, los saluda su amiga y servidora de la princesa del sabor, Elifania. Bueno, pues invitándolos a que tengan su credencial de baile sin violencia. Eso lo conseguimos con el chiva mayor, totalmente gratuito. De verdad, apoyen los bailes sin violencia y a los sonidos de paz. Su amiga y servidora de la princesa del sabor, Elifania.